Gracias, señor vicepresidente. ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León cumplir las medidas relacionadas con educación que forman parte del pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social de Castilla y León? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la señora consejera de Educación, señora Lucas Navas. Muchas gracias, vicepresidente. La Consejería de Educación ya está desarrollando muchas de las medidas relacionadas con la educación que forman parte del pacto para la recuperación y espero contar con su ayuda para el desarrollo futuro de las que tenemos que implantar durante este curso. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pablo Romo. Gracias, señor vicepresidente. Pues, señora consejera, los acuerdos están para cumplirlos y ustedes en este ámbito han empezado bastante mal, porque ya hay uno absolutamente incumplido. Comprometieron reducir las tasas universitarias en primera matrícula y en estudios de grado, para que nos lo decimos exactamente, a la media de España para el presente curso. Sabía que las tenían que reducir. Otras comunidades autónomas lo han hecho y ustedes no. Han mantenido las que había el curso pasado. ¿Sabe cuáles son las consecuencias de esto? Para que lo sepa toda la Cámara. Pues, por ejemplo, estudiar el curso 2020-2021 Medicina o Enfermería en Castilla y León costará 1.375 euros. La media de España es 1.170. 200 euros más por no cumplir el pacto. Que, por cierto, la diferencia sería todavía mayor, porque hay algunas comunidades autónomas que bonifican prácticamente la totalidad de la primera matrícula. Y si esto ya está incumplido, hay otras que van en vías de hacerse. Hay una medida que establece 3 millones de euros de ayudas directas a las familias con hijos vulnerables para superar la brecha digital. Al día de hoy no están las bases. Deberían estar para saber quiénes tienen que ser los beneficiarios y para tener el material disponible en caso de que tenga que ser utilizado. Por cierto, señora consejera, no sé si dirán que están cumpliéndolo con un acuerdo que llevó usted al Consejo de Gobierno el 23 de julio, donde coinciden los 3 millones de euros, donde lo quitan de la partida de educación infantil y primaria y lo van a utilizar para comprar ordenadores para los centros. Ese no es el acuerdo. Se lo recuerdo por si quieren decir que lo están cumpliendo de esa manera. Y no volvamos a repetir el error que se cometió en el mes de abril. A principios de ese mes, algunas comunidades autónomas habían repartido miles de ordenadores. Estaban los alumnos preparados. Aquí estábamos el mayo ya repartiendo tarjetas de memoria y prestando a un ordenador de los centros. Saquen las bases cuanto antes. Igual que lo tienen que hacer para los 8 millones de euros de una convocatoria extraordinaria de becas para estudiantes de bachillerato, FP y universidad, que tiene que ir destinada a los hijos de las familias con menos recursos, por una cuestión de equidad. Si no lo hacemos pronto, estaremos intentando, no resolviendo un problema muy grave, que es que las consecuencias económicas de las familias puedan repercutir también en los hijos. Y tienen que cumplir, también cuanto antes, diseñar un mapa de centros integrados de FP en el medio rural. Puede haber más plazo. Nosotros estamos disponibles para todo ello. Mire, señora consejera, todo lo que hemos planteado hoy es competencia suya. En esta tierra se presume de tener palabra y de cumplir. En educación hasta ahora no han hecho absolutamente nada. Nosotros seguimos disponibles, no por ustedes, sino por los vecinos de Castilla y León, a seguir ayudándoles. No tenemos claro que se vayan a dejar, pero cada día que pase, será un día perdido en la equidad educativa y en la justicia en el acceso a la educación superior o no obligatoria de nuestra tierra. Es su responsabilidad. De ustedes depende, porque al final las consecuencias las acabamos pagando todos y no lo hacen bien. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Educación, señora Lucas Navas. Sí, gracias, vicepresidente. Mire, señoría, cuando firmamos un pacto, cuando llegamos a un compromiso, lo cumplimos. Es nuestra intención cumplirlo acordado, no le quepa duda. Por eso ya le he dicho que muchas de las medidas ya las hemos ido implantando. Lo hemos dicho a lo largo de esta intervención. Así he pasado dos meses que, desde que se firmó el pacto para la reconstrucción y en el ámbito educativo, finalizaba ya el curso a finales de junio. Por tanto, como digo, muchas de las medidas ya se están implantando y otras están en fase de implantación. Le voy a explicar sumeramente y sucintamente el elenco de todas las medidas que había. No me voy a poder desarrollar todas en profundidad, pero sí irles explicando detalladamente. Mire, respecto a la medida de la garantía de la equidad educativa y la brecha digital, la Junta ya ha adquirido 10.000 dispositivos. No es necesario hacer una convocatoria de bases. Es necesario tenerlas en disposición para prestarlas cuando realmente se necesite. Además de esos 10.000 dispositivos, también les digo que, como ya venía también en el pacto y estamos acostumbrados también a pactar con el Gobierno cuando es positivo para el sistema educativo de Castilla y León, nos hemos sumado al convenio marco para el desarrollo del programa Educa en Digital y permitirá la adquisición de 7.000 equipos portátiles. Sí que es cierto, como hemos dicho anteriormente, que estos equipos, dado es un contrato macro del Ministerio, probablemente no lleguen a Castilla y León muy avanzado el curso. Por tanto, la necesidad de disponer de esos 10.000 dispositivos, que junto con los 7.000 llegaremos a los 17.000 dispositivos digitales. También, como resultado de esta colaboración en escuelas conectadas, el 100% de los centros educativos tendrá banda ancha ultra rápida para este curso. Son más de 30 millones de inversión en más de 1.300 sedes, que en total son 967 en el ámbito rural. Muy importante, como digo, para reducir esa brecha digital y alcanzar una mayor cohesión territorial. También, con carácter inminente, se ha procedido a la convocatoria para la adquisición de dispositivos digitales, para que a aquellas personas que lo compren se les pueda, a su vez, dar una beca para la adquisición. En cuanto al precio de matrículas universitarias del primer curso de grado, los que se aplicarán a la primera matrícula de grado de este curso 20-21, ya se encuentran ahora la media española. Me han oído ustedes decir que, cuando se modifiquen los decretos de precios públicos del resto de las monedas autónomas y haya un desfase en la media de España, no cabe duda y no lo dude usted que modificaremos el decreto, aun cuando sea con efectos retroactivos. Pero, según el elenco y el esquema que establece el Ministerio de Universidades, Castilla y León ya está en ese punto en la media española. Y respecto a la reducción de los precios de la primera matrícula de másteres, en el curso 21 y 22, se va a tramitar un nuevo decreto de precios públicos que, vuelvo a insistir, espero contar con su apoyo. Hablamos de la formación profesional. Se ha hecho un importante esfuerzo en materia de formación profesional. Durante este curso, hay 20 nuevas titulaciones para adaptarlas al sector productivo. Está claro que estamos trabajando intensamente en la implantación de los centros integrados de formación profesional. Decirle que estamos a la cabeza de España. Por tanto, haremos un plan de formación profesional para el curso 21-25, contando con el diálogo social y también, por supuesto, contando con los firmantes del Pacto por la Reconstrucción. En cuanto a la convocatoria extraordinaria de becas, decirle que será a lo largo del último trimestre del 2020, cuando será la correspondiente convocatoria, porque piensa que usted hay que adaptarla a la nueva convocatoria de las nuevas condiciones que ha establecido el Ministerio de Universidades. También, en el último trimestre, será relacionado con la EBAU. Y también, tenemos ya avanzado el primer borrador de la Ley de Ciencia. Es necesario tener un primer texto de intervención para sobre ese trabajar. Por tanto, señoría, además de trabajar y de afrontar la situación provocada por la COVID, ha sido prioritario para nosotros trabajar también por el Pacto por la Reconstrucción. Es una buena muestra de lo que puede lograrse cuando trabajamos todos juntos y unidos y arrimamos el hombro. Espero, por tanto, que esa colaboración se mantenga, porque los ciudadanos de Castilla y el Horno nos lo agradecerán. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.